Vamos a enviarles una cumbia Good afternoon, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos My name is George H. González De aquí de San Antonio Home Room From the West Side Un saludo para todos y cada uno de ustedes Bienvenidos en Thank You for Big A todos ustedes, gracias Con todo gusto Otra de mis grabaciones Dice así la canción One, two, three, four ¡Gazos, chiquitos! ¡Hey! ¡Saludos! ¡Gazos, chiquitos, 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 chiquitos! ¡Gazos, chiquitos, 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 chiquitos! Si tocan un morro, yo no me despego, la cola baila, no soy yo quien la quiero Déjeme volar feliz, que me divierren con la gordita Déjeme volar feliz, que me divierren con la gordita Siempre que yo voy a un baile, me busco una sacorrita Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para re-ponerle tirada, bailo la noche interita Para re-ponerle tirada, bailo la noche interita Déjeme estar, bailar y gozar, bailando no ve, porque voy a pegar Si tocan un morro, yo no me despego, la cola bailando, soy yo quien la quiero Déjeme volar feliz, que me divierren con la gordita Ya que tengo en la retenida, y me divierren con la gordita Toda la en la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!